Todo se encuentra listo para lo que será la exposición del maestro Chucho Vallejo en Galería Pilares este jueves 30 de noviembre. La exposición se denomina Mi Carnaval. Después de dos años que estuve en exposición y en una producción musical, ahora el motivo de mi visita es la exposición Mi Carnaval, que viene con 14 obras, 14 piezas, todas alegóricas al carnaval, aquí en Galería Pilares, mañana jueves a las 7 de la noche, estaremos haciendo la apertura de esta exposición. Un evento bonito, una velada cultural, artística, que quiero compartir con todos ustedes. Estoy contento, esta es mi tierra, mi pintura es mi tierra, mi música es mi tierra. 30 años por fuera de su pasto querido, pero ahora llega con toda la magia que le da esa añoranza plasmada en estos retratos de carnaval, como el carnaval que el maestro siempre lleva en su corazón. Darío Buccelli, el propietario de Galería Pilares, está votado en esta ocasión, va a dejar un recuerdo lindísimo, que es esta litografía de 70 por 50, certificada por la Galería y firmada por el suscrito. Entonces, además van a haber más obsequios, unas barajas con motivos de mis pinturas, unos separadores de hojas para libros. Hay una cantidad de obsequios que queremos anticiparnos al carnaval. Prácticamente mañana empieza el carnaval, el carnaval aquí en Galería Pilares. Esta es la invitación del maestro Chucho Vallejo a disfrutar de su exposición, Mi Carnaval, porque como él lo dice, aquí comienza la nueva versión del carnaval de negros y blancos de Pasto 2018.